No te muevas a sentir la pantalla de América, porque hoy viene el ángel de la medianoche. Nos visita Bobby Echecomar, y para recibirlo, el más explosivo de los conductores, un clásico de tus noches, el genial Fer, 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 Tintín. Adelante, Tintín. Ese dos sostenidos quiere fiesta, quiere partusa, claro, va a saltar y un saltar y para un lado, para el otro, porque va y viene. Estamos más cerca del fin de semana, ¿a dónde le vas a ir? Claro, ahí está, claro, la gente te está esperando, atravesalo, sí. Acá el más aguardado, sí, torrellino loco, quiere, besito para acá, besito para allá. Anúmate, guardado, que vos sabés, para arriba, para abajo, sí. De repente, para el costado, para izquierda, derecha, se va para la tibu, 20, no, para dónde se va, ahí está, para la pantalla. Saluda, de un lado, para el otro, mete el gol, sí, guardalo, y saluda. Muy buenas noches, bienvenidos a Noche al Dente, un programa hecho con amor y mucho trabajo, que es nuestra manera de expresarles el amor. De nada, bienvenidos, hoy tenemos un programa tan... Mirá, dame Rocky, a las piñas el año pasado, en todos los portales salíamos, que entró al estudio a las puteadas, que pateó a la puerta y que entró, que a la salida llorando. Él, yo no. ¿Están recíntimos? Yo lloré. Me hizo llorar. No, mentira. Pero estamos chochos, chochos porque viene, porque aparte, yo le he contado a todo el mundo, me dice, jodeme que va tu programa. Te digo que sí, y es más, te agrego algo. ¿Qué? Es un pan de Dios. Amoroso. Nadie me creía. Pero es de realidad, hoy estoy chocho porque viene el sheriff de la televisión, él es como un ninja, es un ángel, pero si le pinchás mucho le sale el mod y hablo en dos segundos. Hace radio y tele desde el 84. A la pelota. Es una locura. Hoy con nosotros, el mítico ángel de la medianoche, aquí, en Noche al Dente, Babi Echecopar con los dos. Tremendo, tremendo, de verdad. Te juro, recién casado, vino con la mujer, el flamante matrimonio, viva el amor, viva todo. Hoy es 29 de febrero, hoy es el día por el que es el año bisiesto. Ustedes miren todo lo que yo sé, ¿no? Pasa cada cuatro años, le explico a la gente, como los mundiales, como los presidentes. Amasaste ñoqui. ¿Qué más? Como mi gana de ir al gimnasio también pasa por eso. Pero hoy la tribu Dente se va a poner de pie y hemos armado una coreografía, han armado una coreografía que es la coreografía del año bisiesto y dice más o menos así. ¿Cómo? ¡Un, dos, tres, cuatro, esa! Cada cuatro años es bisiesto, hoy cometió unos lo que incompleto, pasta y lucha al Dente, lo pide la gente, sí. ¡Va, va! ¡Tremendo! ¡Aprobadísimo! ¡Increíble! Hoy fue un día de una locura. Mostrame la tribuna, diré, mostrame la tribuna, mostrame la tribuna. Están acá, siéntese, por favor. ¡Hay una rata! ¡No! ¡Una rata! Porque en Argentina hay plagas en el norte de las gotas, hay ratas en los móviles. ¡Terrible! ¡Pobre la ratita! ¡Ay, mirá! Son medias, están limpias. Che, esto lo vendo en Mercado Apago, ¿sabes cómo? ¡Misero de plata! Bueno, che, si ustedes quieren venir acá a la tribudente a hacer coreografías, en cualquier momento en la tribuna de Nico esto, va a caer el sindicato de actores. No nos hagamos los boludos para empezar a cobrar por un boludo acá. Se puede anotar a tribuna.jotax.tv. En mi Instagram también está la información y durante el programa aparece un QR que se meten ahí y vamos con todo. Yo te dije, hoy tenemos un programa de la madre. Estoy muy contento de que estén acá. Me cae bárbaro, pero no bárbaro, lo que le siga bárbaro. No da ni media entrevista. Hoy vas a conocer la otra parte de él, así que ruso, querido, ¿quién se pone al dente esta noche? Pero claro, me vuelvo a recontra loco, el es dueño de una de las lenguas más pilosas de la Argentina. Constructor, actor y recién casado, el sheriff de América. Se pone al dente el gran Babi Echekopá. ¡Oh! ¡Brabilamos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido Babi! ¡Amigos de la casa! ¡Dale, Romper! ¡Bienvenido! ¡Un aplauso malo! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! Ya arranca, ya arranca, ¿no? Voy a saludar a mi público Por favor Andá con tu diente Te extraña tu público Este lunes a partir de las 11 de la noche Vuelve Babi con Basta Babi A ver, 24 al cabo de estudio al lado Tiene boludeces de estrella Lo tocas y se queda medio durito Aflójate, aflójate No puedo, flojo Vamos que tengo el reportaje Pará, el lunes volvés El lunes volvés ¿Extrañás? No, sí, sí, estaba diciendo volver Volvés picante, Babi Sí, la verdad que hay mucho para hablar Hay que analizar muchas cosas Es un momento muy duro Muy difícil, hacer reír a esta hora es muy difícil No, yo te digo una cosa Nosotros vamos a seguir trayendo bandas, Babi Yo me tengo que plantar acá Así que tenemos el año jodido de nuevo ¿Y qué va a pasar? Y yo traje petardos Mandaré con algún tipo Para ver si tiene un hueco Poner los nivelitos en la puerta Gracias Júpiter por el cambio Muchas gracias Pará, no viniste solo Viniste con tu mujer Allá está, Adelina Allá está, hermosa Mostrate, por favor No quiere, no quiere Jala, pobre Vení Pobrecita Vení, amor, vení La primera vez que estoy con una rubia ¿Cómo te sube el precio? Estás robando Hermosa Muchas gracias por haber venido también Te juro que no te jodo más Te doy mi palabra de honor Mucha gente piensa que es mi mamá Pero es mi mujer No seas así Es pendeja Ya está Yo te digo, hoy lo he contado recién en la entrada Y con toda la gente ¿Cómo vamos? Vamos bien Vamos bien Sí, picó para arriba Ojo que está Jesse del otro lado ¿Quién está? Jesse, acá al lado Ah, acá al lado Sí, está comprado picante Capaz que viene Picante El pibe cuando se suelta es un desastre Un del programa es un desastre Un del programa es un desastre Nos lleva a todos El lunes volvés Yo sé que vos sos fanático de los coches Yo siempre que me voy Cuando vos estás haciendo el programa Veo tu auto estacionado No siempre muy bien, Babi, ¿eh? No, no Siento que es de rockstar eso Y llega Se tira Yo lo paro donde quiero Y se baja Te hemos preparado un juego A ver cuán fanático de los fierrosos Dale, dale ¿Sí? Yo te tiro uno Me tiene que decir cuál es, ¿verdad? Dale Hay las paletas, ¿sabes? Pensé que me salían por acá Ah, hermoso Uy, cómo me gusta este juego A ver, Babi Me encanta A ver en casa, ¿eh? A ver en casa también Porque hay muchos fierros que nos siguen Bueno, no pasa nada, no pasa nada Estamos aquí Ahí lo veo, ahí lo veo Perdón Puedo fallar Ahí está Vio el último Bueno ¿Cuál es este, Babi? Si vos me dejás con cada fierro ¿Qué? Te voy a decir Este es un Mustang 68 Mirá Que es el que gustó Steve McQueen en Bullet Este... Este se modeló ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Próximo Este... 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 No, este es un auto japonés A ver Pero realmente... ¿Es americano? Andás, vaya uno a saber Le vamos a estar a la gente No sé si quieres No sé si quieres No, no sé si quieres El chevro es el camaro No, no, no No es un camaro No, no es un camaro Dicen acá No, no Chicos, es un taller de radio ¡Muy bien! ¡Oíste! ¡Oíste cómo va! ¡Oíste cómo va! No es un camaro No es un camaro Todos unos boludos De la producción No es un camaro Son todos unos boludos De mierda Ustedes Mostrá un camaro Mostrá un camaro Mostrá un camaro Próximo A ver, pará ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No es un camaro Es caballo, caballo Este es un MG Perdón, un BMW Z3 Modelo 98 Tres litros ¡Ya! ¡Aplica! 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 ¡Me encanta! Este Este es un Mercedes 190 58 Perdón Un 358 a la de Gaviota ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Tremendo! ¡Qué heroso! La particularidad de este El auto ¿Ves qué alto que es? Entonces Las mujeres con polleras No podían subir Y el volante se lo sacaban Era tan chiquito Que tiene un coño Se saca el volante Te sentás Y se baja de nuevo ¡Mirá! ¡Confort! ¡Carajo! ¿Tenés muchos autos? No, ahora no No, lo vendiste Ese es un ¿Cómo es el picolino? No, el ¡El topolino! El topolino El topolino italiano Que es el auto ¡Cautazo! El auto que hizo Mussolini Toma, esto ya lo vimos ¿Y qué más? ¿No hay más? No, ya te pasaste todo Porque te pegaste todo Es más ¡Cautazo! Que hay que ir a la trampa del cabal Gracias Muchas gracias Un placer Chao, gracias Bienvenidos oficialmente a Noche 20 Me gané una noche con Noelia Fabio Chicopar Venga, venga Esto es un rockstar Vos no nos venís engatusando a todos Vos no venís engatusando a todos hace años Pero vos sos el verdadero rockstar para mí Sí, tenés, tenés esa energía Tengo, no, soy un excéntrico por eso Este es un país sin excéntricos Es un país muy gris Cuando alguien es de colores es excéntrico ¿Y lo sentiste siempre eso? No No No, desde que me lo permitieron Porque yo no podía ser excéntrico sin ser conocido Porque vos cuando sos conocido te podés poner un sombrero de paja Y te dicen, qué divino, estaba como un loco Si te lo ponés cuando sos conocés Ese tipo, hay que internarlo Claro Es una, la locura es Mirá, yo a veces creo Que me tomé este permiso Me siento así por la panza Me tomé Estás un rockstar Estás un rockstar Me tomé este permiso Quise ser conocido, no para ser famoso Sino para ser lo que se me canta el traste ¿Y qué es lo que se te canta el traste? Esto de los autos Vestir como visto Esta camisa, mirá Esta camisa que sale a la venta Es divina Es una camisa que me trajeron No la vendés vos No, la voy a hacer yo Ah, ¿en serio? Sí, sí, te juro Pero no para acá en Arguita Porque a esta altura dos camisas Claro Pero tiene un recorte muy raro Es muy rara Mi mujer la odia Sí Pero yo a todos los lugares donde voy con estas camisas Sí Me dicen, qué buena está Entonces la empecé a fabricar Le cambiaste la moldería Le agarraste la moldería Le agarré la moldería y la hice Es de la época de Vietnam No es de ahora Pero a mí me gustó y la hice Me iba a hacer 40 Pero para, para, para Porque me dijiste los autos Después con el teatro también Estuviste mucho tiempo Sí, ahora Digo, arrancaste medio buscando la actuación Que de chiquito también iba No, no, no La actuación me gustó desde que nací Sí La practiqué a los 8 años Ya leía los libros de teatro de mi tío Que escribía obras de teatro Y otras no me dejaban salir Y yo en casa Tu hija no te dejaba salir Entonces te quedaba leyendo Yo hasta los 13 años era un boludo, mirá ¿Por qué, Babi? Pero, pero Porque era Es iguana, viste Era, esto no se hace Esto no se dice Venimos de una crianza muy rara Este, todo lo de nuestra generación Yo soy grande Y cuando agarré la calle Me las tomé e hice todo ¿A los 12 te fuiste a tu casa en serio? A los 13, no, no me fui Salía Me crié en la calle Tengo amigos de todo tipo Tengo amigos chorros Amigos drogadictos Amigos curas Amigos políticos Y nunca Fui adicto Ni nunca fui chorro Ni nunca fui político Uno agarra el camino que quiere en la vida Cuando le gusta Por supuesto O lo que puede Pero no, sí Pero a mí me gustaba la calle Me gustaba conocer gente De hecho, hoy Esta gentuza que trabaja conmigo Todo esto Saben que yo soy un tipo Me gusta la calle Esto es la pavada Que el día de mañana no está Vos no Te tomás vacaciones Y no te saludan, viste Claro Volvés a la tele Y a todo el mundo Le parece graciosísimo lo que hacés Con suerte Sí Sí, con suerte Te digo cada vez menos, Babi Hay que aflojar Pero ¿sabes lo que tengo acá? Hay que aflojar Primero tengo acá el sombrero de Sheriff Que lo voy a dejar acá Muy bueno Como que nos acompañe Como un símbolo Como un símbolo Eso ¿Qué? Eso más que un sombrero de Sheriff Sí, es raro Es raro Es de Stripper Sí, es de Stripper Es raro Es raro No sé qué Sheriff No, viene con la cumbra Sí, sí, totalmente Es el Sheriff de Stripper Sí ¿Qué tengo acá? Las corpóreas hermosas Mira esta foto que tengo acá Con vos Esta foto es espectacular Yo le voy a decir algo Mira Este Es nuestro invitado El queridísimo Oye Checopar ¿Y este? Mirá, acércate Mirá cómo te voy a decir Te quiero Es Franchella Claro Lo bien que me sale Franchella ¿No? Igual me sale Eran compañeros ¿Fuimos compañeros del club? De club Mirá, nosotros íbamos al club social Bécar Esa foto no la mostré nunca en mi programa O creo que una vez Porque Guille para mí es tan grosso Tan grande Como ¿Sabés qué me convenció a venir? Porque a mí no me gusta comprometerme Porque después no puedo ¿Viste? Pero tenía ganas de estar con vos Porque les quiero decir que es un pendejo Bárbaro como persona Te agradezco un montón No, de verdad Nos queremos mucho Mucho Y Pero digo, no Salgo de la radio a la noche Sí, sí, sí Y lo vi a Brandoni Ah, que vino otro día Y yo a Luis lo amo Luis habla y yo Se me caen las lágrimas Luis es el padre y el hermano Que me hubiera encantado tener No te puedo creer Sí, sí, lo hago Bueno, lo suena medio como la historia Con el partido radical también, ¿o no? Sí Pero Luis es más Luis es más que todo Más que Es radical igual que yo Todo, todo Pero Es más Es mucho Luis es mucho Y lo vi Ahí estoy Ahí tenés con los dos Ahí estoy con los dos Y lo vi Lo vi Acá Y dije voy, voy Si se sentó Luis me tengo que sentar ¿Quién soy yo para no sentarme? Qué genio Y voy Y me encantó tanto verlo divertido Y riendo Bailamos tango Todo hicimos Sí, lo sé De todo Y lo vi Y es un divino Y Guille es mi hermano Guille es lo más Y aparte me encantó la historia Que te contó a vos Que querías ser actor No, bueno Guille a los 13 años Por ahí se olvida Mirá Mirá de casualidad Porque el otro día Al mismo club Que fui yo Con Guille Guille era un gran nadador Al mismo club Que fui yo Que fuimos Guillermo y yo Estaban mi hijo Federico Y Lolo Mi nieto En la misma pileta Y en el mismo lugar Mirá Tres generaciones De mi vida Pasaron por el mismo lugar ¿No? La vida tenía cada sorpresa Bueno Y ahí no tenía pelo ¿Ves? Estaba molodó brilloso En esa foto Estaba brilloso Pero en esta foto Ahora gracias a Gerre Covert Mirá cómo estás en esta foto Bien Ahí estoy con Carlin Mirá Con Carlin Mirá ¿Cuándo fue esto? Babi Eso fue cuando hicimos Drácula Sí Que estábamos en el campo mío Habíamos usado los caballos Para una escena Que se yo Y Carlin fue también Un gran amigo Y no es mi Mi gran amigo de la vida Como Guillermo Porque murió Pero a él A Cacho Castaña Gente que yo amo mucho De la vida Y fueron muy famosos Es una desgracia Porque le dicen Eh, este se cuelga No Nos amamos mucho Yo lo que me he reído Con Carlin Calvo Y con Cacho Castaña No tiene Y con Guille En el colegio Imagínate Franchela En el colegio Claro, claro Tener un compañero Franchela Ya está Es un tipazo Es un gran tipo Mirá Uy, acá Hablando de grandes tipos Y amigos tuyos Aparece otro acá Ah, el maestro Daniel Adá Eso cuando Vamos toqueros acá Me encanta Con Daniel Adá Ahí vi a Dios ¿Por qué? No, a Daniel Porque fuimos a andar en moto De... Siempre lo cuento, ¿no? Yo era un pajuerano Y fuimos a andar en moto De Bar Harbor A Key West Sí, en Miami Y yo bien de agrandado Enano agrandado Me saqué esa moto Que es enorme Y corté clavos con el culo Hasta Key West Pero no quería el brazo torcer Y me decían ¿No querés una más chica? Tal, déjame acá Y en la curva Cuando entrás a Key West Yo venía parado Arriba de esa moto Diciéndole ñaña Y venía un Mack De frente Un camión Porque se hace mano Y contramano Y no quedé Como una mariposa Pero sabés Que sentí el ruido En el espejo Ahora me dicen Que en Uruguay También tuviste un tema Con la moto Y Feynman No, el que lo tuvo Fue Feynman ¿A qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y lo tenés que contar Nos íbamos todos a Uruguay Sí Era una banda esta Sí Todos Algunos decentes ¿Cómo le gusta andar en moto? Es como un grupo de la gente Que le gusta mucho andar en moto Ahora ya no tanto Pero quedan Quedan los genes Dando vueltas Yo la tengo La miro Sí, muy Nacho Viale Muy Repeto Me viene Sí, claro Nacho también Claro No, Repeto no Pero Nacho es un tipazo Y el padre ¿Vos lo conocés al padre? No, no lo conozco Ah Vos toquero también Un dandy Un dandy Pará, no te quiero No te quiero Pará Con Feynman Se iba en Uruguay en moto Se iba en Uruguay en moto Y aparece Feynman Con la BMW Más cara y más grande del mundo Se compró Porque él es así Tremendo Él, viste Él tiene Tiene Otro hermanito mío De la familia Sí, claro Bueno Qué familia Sí Entonces Íbamos a subir Sí Muy tolerante Es un amor cuando hablamos todos juntos Me imagino Y no sabemos nada de nadie Bueno Y subimos al buque bus Y viene Llega Eduardo Con esa moto gigante Y dice Es una vergüenza Se escuchaba ¿Qué pasa? No podía pasar la plataforma Para el buque bus Sí Que debe tener 5 metros Para él le parecía angosta Pero se pasan autos Fue uno de nosotros Claro Vení Eduardo Dice Deja que te la bajo yo Se la bajo Y las pusimos A 45 grados Tras en el buque bus Sí Entonces fuimos a tomar algo Y escucho ¡Pum! ¿Qué hizo? Él no podía quedarse con esa Porque es agrandado La fue a correr Y tiró toda la ¡No! Sí No, no, aplaudan Pobre que me va a matar Horrible Sí Y tiró otra moto en peda Y después Llegamos No, esto es comiquísimo ¿Qué? Llegamos ¿Tenés tiempo vos? Bueno, más o menos Pero contame Sí, contame Te cuento Llegamos a Uruguay Le daban el premio La llave de Maldonado A Mirta Legrán Sí Y éramos todos invitados A la llave Sí Llegamos Éramos nueve o diez Todos en moto Y se largó una lluvia Pero chicos Nunca vi en mi vida Faltaba el arca de Noé Se caía el mundo Bueno Entonces vamos con una camioneta A la sociedad de fomento De Maldonado Donde estaban Sofobis Sí Y el negro oro Que decía que le iban a dar La llave de Maldonado Sí Era Mirta A él le daban un platito Así que decía El saber Recuerda el mar de la llave Sí, claro Llegamos Había un Una lona Un gazebo Lleno de agua Hacía en una panza Claro Y un hombre pobre De smoking blanco Con un piano igual a ese blanco Tocando sexy bon Pero le caía el agua En todo el piano Entramos todos Empiezan a dar las llaves Y dice Y dice Un micrófono choto Todo Diapositiva Dice Premio Corredor de Fórmula 1 De Maldonado Recibe el premio Kiosco Walter No era el tipo Venía Walter Bueno, muchas gracias Le vamos a dar este premio Ahí era un loguito El premio Y por ahí dicen Premio ciclismo 1952 Washington Pérez Sube Washington Hecho bola El pantalón corto La camisa raído Barudo Dice Bueno, yo quiero decir Que este premio Se lo pueden meter bien En el culo ¡No! Washington Y lo querían bajar De la pierna Así Y el tipo agarró El micrófono ¡Hijo de puto! ¡Corrupto! De huevo Chorro Te juro 50 años Aguantando la bronca Y se la tenía Que no le habían comprado Los tubos para la bicicleta Nunca es tarde Para sacarse la bronca De encima Y nunca es tarde Para celebrar el amor Que digo ¡Ay! Mira esta Ya le prometí Que no le íbamos a enfocar Más Dejarla tranquila Me acuerdo Voy a contar una cosa Cuando te crucé Acá en el canal Después de haberte casado Y me dijiste Una cosa hermosa Me dijiste Hay que apostar Al compromiso Claro Me gustó mucho eso Claro Hay que animarse a amar Hay que animarse a Ahora hablando seriamente A mi vos Como todos saben Por la revista Y toda la vida Me pego bastante Muy duro Y uno a veces piensa Se terminó todo Claro Y en ese momento Todo empieza Y la conocí a Sil Y bueno Es la alegría de mi vida Cuando tenés a alguien Con el que estás bien Todo lo que te va pasando Te pasa menos Cuando no estás bien Lo que te pasa Te duele Pero yo A veces hay cosas Que no me gustan Pero sé que tengo Que llegar a casa Y estoy fenómeno Y para ¿Se conocieron Y enseguida Sentiste que era? Sí Sí Nos conocimos Y nos separamos Nunca más Fa Nunca más Yo la entiendo a ella Porque bueno Pero ¿Quién se resiste? ¿Quién se resiste? Ya lo dijo Ricky Maravilla Claro Vos no sabés Lo que soy desnudo Pero Pará Porque tengo En serio Esta Esperá Esperá Hay una foto No te puedo creer No te puedo creer ¿Que eso en serio? ¿Esa foto? A ver mostrala Fernando Pero venimos también Con Pavi Aparte No jugamos con Pavi Porque hoy se caliente En serio Bueno Menos mal que está auspiciada Leiva joyas Compra tus objetos de valor Si tenés oro Joyas Brillantes Relojes O antigüedades No dudes en acercarte A su salón Ubicada en avenida Corrientes 2819 Pagan hasta 68 mil pesos El gramo de oro Leiva joyas 50 años Brindando seguridad Y confianza A la hora de vender Sus alhajas No lo dude Leiva joyas Es su joyero De confianza Alhajas Brillantes Relojes Y mucho más Leiva joyas Hay una Si Es un titular Por eso la tengo así Es una historia Del 16 de octubre Del 2023 Del año pasado Más precisamente 1539 La publicaron La insólita Revelación de Bavi Echecopar Picadente Mi profesor de meditación Me dicen Es que el que desnuda El cuerpo Desnuda el alma Si ¿Entendés? Y hay mucha gente Que se enferma Con su cuerpo Y viene adentro Una caparazón Entonces la historia Era larga Era desnudarte Entre el espejo Y mirarte Que en realidad Eso es eso Y nada más Y después no te pongas La coraza Y salgas pensando Eso es otra cosa ¿Y hace mucho Que tenés un profesor De meditación? No, tuve Hace 30 años Más Tuve bastante tiempo Mirá Estudié la Kábala Ah, ok ¿Es como parte De todo un proceso? Es muy largo Muy difícil Por eso no le creas nunca A los que dicen Estoy haciendo meditación Claro O a los que dicen Me mandé un viaje astral Claro Eso no existe Mentira Es una construcción Es una construcción Muy lenta Muy de universidad De mucho libro Mucha lectura Una cosa te lleva a la otra Porque vas de la India A Japón Y de Japón A África Y religar Religar quiere decir Juntar Juntas toda la sabiduría He conocido A un monje tibetano Despertando la Kundalini Hola Yo te hago una pregunta Yo te escucho Y te veo Y que tengo la suerte De conocerte Atrás de cámara Y todo el mundo Sos una persona Uno de los más queridos En el medio Sin duda ¿Cómo haces? ¿Sentís un poco Que sos medio el ángel Y el demonio? ¿Vos sos consciente Que al aire Tenés como una energía Completamente distinta Que por ahí No condice tanto Con todo esto Que contás Del trabajo espiritual Y del interior ¿O no crees que sea así? Es que el verdadero Trabajo interior Y espiritual No lo andás mostrando No hay nada No hay nada Metido de naranja Por la calle Y pelado Con rodeta Acá atrás Pero uno se imaginaría Que no te mandaría Como las puteadas O los arranques Que tenés Pero eso pasa dentro Nosotros somos Según la ley De causa y efecto Somos tan buenos Como tan malos Tan lindos Como tan feos Tan grandes Como tan chicos Entonces todo está Dentro nuestro Uno usa Lo que quiere usar En el momento Que se le ocurre Me encanta Me acuesto un poco Más me duermo Seguí usando No se vea como la nata Vamos a la próxima Y es a Lilo Que están auspiciadas Descubrí la costa atlántica Y el norte argentino Con la tranquilidad De pagar tu pasaje Hasta en nueve cuotas Sin interés Y obtener descuentos Durante todo el año En lugares adheridos Porque tu viaje No termina Al bajar del micro Reserva tu viaje En rutaatlántica.com.ar O en cualquiera De sus 300 puntos de venta Viajar te hace bien Viajemos para encontrarnos Para encontrarnos Con un ser querido Con una nueva aventura O para encontrarnos Con nosotros mismos Los límites Ya no existen Porque viajar Te hace bien Viaja con ruta atlántica Muy bien, Lilo Me encanta la camisa de Babil Ya le pedí Tengo la primera pregunta De las 10 a Lilo Lale Lale o Milley ¿Qué? Esa sí la pregunta Son dos cosas distintas Milley es el presidente Sí Lale es una gran artista ¿Qué pensás de todo esto Que pasó? Es feo Feo, ¿no? Es feo Es feo No, no No, no Con Viste Estoy Con los actores No Con los artistas No Ya tuvimos a Cristina Que cuando a alguien No le gustaba No laburaba O le hacían un scratch Un piquete Estoy podrido Que se metan con nosotros O también Que nos digan Ah, porque hoy Defendiste a Milley Está con Milley O hoy defendiste A Cristina No Uno va defendiendo A toda esa gente Que está ahí Y cuando a esa gente Le hacen daño Uno salta Por supuesto Es verdad Que la estamos pasando mal ¿Sí? Es verdad Que hoy por ejemplo Pasó lo de la rata de Macri Sí Bueno, es una noticia Porque yo Hace 25 años Que trabajo acá Y me he tenido que ir Esquivando la rata A la noche De los restaurantes Así Parecen dinosaurios Sí O sea que No descubramos hoy la rata Ratas Hay en Londres Hay en Francia En Nueva York En todas las ciudades grandes Claro, bueno Hay rata Pero lo que no ven Por ver la rata Es a las familias Que están durmiendo A la intemperie Claro Y que durmieron con Cristina Y que durmieron con Máximo Y durmieron con Macri Y durmieron con Alberto Y duermen ahora Entonces miremos a esa gente Toda rata Que es la que necesita Perfecto 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 Próxima pregunta ¿Qué número estábamos viendo? Acá Perfecto ¿Tenés algún famoso bloqueado en Whatsapp? ¿Sos de bloquear en Whatsapp? Sí Mucho Todo el tiempo Porque yo me muestro con alguno Sí Sí, dame tu teléfono Yo vendo batería de auto Dale, toma Y empieza ¿Podés mandar un saludo a mi prima? Está con la mierda Pero vos le das el teléfono a todo el mundo A todo Si se lo das Está bien que lo bloquee Llamame por la batería No por tu prima Que algún famoso Que te tenga medio cruzado No, yo no detesto a nadie Es más Va a venir La semana que viene Mario Pergolini acá El lunes Que se ha cansado de joderme ¿En serio? Sí ¿Querés dejarle un mensaje a esa cámara? No, no No necesito dejarle ningún mensaje No me interesa Pero no le tengo bronca Hay cosas que ha hecho Que me causaron gracia Y hay gente A la que ha querido sobrar O faltar el respeto Que me ha causado mucho disgusto Te digo porque viene Mario Pero yo no es que No me importa Pero cuando yo no era nada Que recién empezaba A ver Cuando vos llegaste a este canal Tratamos de darte Toda la contención Sí, sí, sí No te dije Salvo que meterme acá Cagarte a trompar por el ruido Nunca más Nada Salvo eso Nada ¿Sabes qué me dijo Vila? ¿Qué? Me llamó y me dijo Eso es televisión Me llamó Pará Que te quieras Esa pregunta ¿Te gustaba la invitación Que hacía Campi de vos? No No Bueno ¿Se lo dijiste a Campi? No, no se lo dije ¿Pero lo hiciste con él o no? Ahí estoy Sí, estoy a la boca A ver, ponelo Vengo Marcelo Vengo Marcelo ¡Sí, no, no! ¡Somos la Hacia de Isidro! ¡Chau! ¡Babi! Yo miraba a fuego contra fuego ¡Babi! Yo miraba a fuego contra fuego Yo lo miraba con tu hermana A ver Pero, ¿por qué no te gustaba, Babi? Primero porque no era tan pelado yo Claro Con eso no se jode Y segundo Porque las invitaciones No me gustan de nadie ¿De nadie? No, no me gustan Ni los tributos Ni los cantantes ¿Fátima te gusta Poner como imitadora? Fátima es muy talentoso Sí, me encanta Pero no irías a ver Un show de imitaciones No, no, me aburre ¿Y cómo la ves con Mila Y que te escuché en su momento Cuando salieron ahí Que estaba Yo me parece bien Qué sé yo Pero Te repito La rata De la capital Tenemos mucho quilombo Para que nos encante La novela Imaginate Ella Ella como Mina Compañera Y actriz Y todo Es fenómena Sí Como Milay Acordate Yo acá casi me cago a trompar ¿Te acordás? ¿Te acordás? Fui el primero Que lo corrió Milay Acá adentro ¿Cómo fue? Sería un presidente ¿Cómo fue eso, Bavi? ¿Cómo fue? Para que no lo sabe Eso fue así Estaba Javier Con Ya Javier No conozco Viste andaba Claro Estaba más que el cafetero En canatoria Claro Entonces Estaba Milay ahí con Qué fuerte todo ¿No? Sí Es rarísimo Estaba con Ritondo Es rarísimo Pero era así Sí, sí, ya sé Con Ritondo Con Ritope Sé que había dicho No, no Divina Le mandó un beso Y que le den laburo Que le den laburo Bueno Entonces salgo Y le digo Ritondo es muy amigo mío Muy amigo Cuando yo digo muy amigo Es porque comen en casa Claro, claro Amistad Si no sos conocido Ritondo Y le digo ¿Cómo te va? Che, el fin de semana Morfado Bueno, dale Vale, dale Y Yo digo que no me gusta Así imitación Y mito Y Y entonces Estaba Javier Sí Estaba con la carpetita así Miren Javier ¿Querés venir al programa La semana que viene? Yo no voy a ir a tu programa Porque A mí no me gusta Lo que me falta Es el respeto Entonces Yo le contesté Pero anda la puta Que te parió No No me quedó claro ¿Qué te crees? Tremendo No sé si la entendió ¿Qué te crees, boludo? Que sos presidente Mirá Yo soy vidente Boludo No jodas más No jodas más No jodas más Pero lo mejor de todo esto Sí Que fue a los tres meses Que nos cruzamos Nos dimos un abrazo Y sí Y Javier siempre aclaraba Siempre aclaraba Dice Nos peleamos por algo personal No por nada en especial Claro Nos peleamos como dos pibes Y ahí lo aprendí a querer mucho a él Porque Javier Este chico Que es muy inteligente Es como un osito ¿Viste? Vos le rasgás un poco el valero Y se afloja Él es temperamental Mirá Ahí me había puesto pelo recién Mirá Parece una chota Chicos Tenía razón Piti Muchas gracias a todos Fue un gusto estar acá Hasta el año que viene Feliz año nuevo Y nos fuimos a la chota Perdón No pasa nada Imagínate Menos mal que tengo algo para acotar un segundo ¿Qué? Y ahí le eché el programa después Ese día Ese día Pero bien Le mandaba Javier Hernández Una patada Y después fue presidente ¿Y ahora hablaste desde que es presidente? No No sé qué le pasa conmigo No te contestas Te voy a contar ¿Qué? Voy a contar Voy a contar Chicos, chicos Tranquilos Hay para todos Titular Después voy a repartir fotos Muy bien No te contestas El otro día me dijeron en la radio El miércoles está mi ley para salir al aire ¿Querés? No Porque está lleno de periodistas Chupaculo Ajá Que cuando no tienen rating Lo tienen a Javier Sí Hoy mi ley No, flanco Dejálo que gobierne No me moleste Después vamos a ver qué hizo Chicos, bajémoslo para mañana entonces Sí Ahí está Que no venga Javier Está Noelia Pongo La próxima pregunta involucra aventura No sé Uy, un grande Un grande Menos mal Los mosquitos están por todas partes Y pueden transmitir dengue Para evitar que se formen criaderos Lavá y cepillá todos los recipientes que acumulen agua Como platos de macetas, baldes y floreros Además, tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocá mosquiteros Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue Vacía y cepillá los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocá mosquiteros Podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue Buenos Aires, ciudad ¿Prefieres a Luisito Ventura disfrazado de médico o de ogro de Shrek? Qué difícil De médico ¿Lo viste disfrazado de médico? ¿Qué pasó? Pero a Luis nadie lo conoce disfrazado en calzoncillo, cuyo y corbata Como baja del auto, viste que se cambia Es una linda imagen Es una linda imagen Para que vayan a dormir felices Es un gran tipo Tiene muchos códigos Muchos códigos Un tierno Yo lo quiero mucho a Luis ¿Y cuándo lo viste disfrazado de médico? ¿De médico? ¿Cómo fue eso? No, no, no Me imagino ¿Vos lo viste? Hay una historia que dice ¿Qué? Ah, no, no Sí, es así Pero imagínate que yo no estaba para verlo Claro Yo estaba en agonía Bueno, me pegaron los tiros Esa noche ¿Cuántos tiros fueron, Babil? Cinco Y Titu Rovich y Luis Ventura Entraron a las 4 de la mañana Y la enfermera dice Pase doctor Y los ven entrar todos sin vergüenza Estaban disfrazados de médicos Para circular a un pobrecito Para poder verme Esas son las cosas que no te olvidás nunca más Y no Luisito ¿Con quién estaba? Con Titu Rovich Un gran productor El que hizo la de Rodolfo de Banco Juan Moreira Ajá, perfecto En una época fue muy famoso Y entraron los dos para poder verme Luis se puso un guardapolvo de médico Qué increíble Qué lindo eso Son cosas entrañables Y que te Todo ese momento de mi vida Que fue tan terrible De verdad Fue el más terrible Me imagino La cara de los amigos Las tengo como una película Que me ayudan a levantarme Y lo que decía al principio Habla también De cuán querido sos en el medio Con los compañeros Eso no es común Y bueno Eso habla de como sos vos Es que es muy buena la gente del medio Yo con los compañeros Trato de ser lo mejor posible Trato de darles todo Y trato de De ayudarlos en todo Y cuando me sacan un compañero Me duele Y cuando algo le pasa A un compañero Me duele Este Somos una familia de verdad Me encanta estar conociendo a Babi Me encanta estar disfrutando Su historia Y la vamos a seguir recorriendo Ahora atrás de la música Con su disco de la vida Que está oficiado Zona Libre de Liendres y Piojos Especialmente formulado Para chicos de 2 a 12 años Con farmacapia Un revolucionario compuesto No tóxico Y sin insecticida Que en una sola aplicación Impide respirar A Piojos y Liendres Eliminándolos naturalmente Más rápido Zona Libre De venta en farmacias Una novedad mundial Para Piojos y Liendres Los ahoga en menos de 30 segundos Sin envenenarlos Incluso a los Piojos Super resistentes No daña el cabello Ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente Sin riesgo Acordate La loción Y loción más repelente Zona Libre Es no tóxico Seguro Y 100% efectivo Muy bien En el día de hoy Nuestro invitado Ha elegido varias canciones Que marcan momentos especiales De su vida Así que Juan Piquerido Señor director Primer tema por favor Melodía desencadenada Del maestro Luis Presley ¿Por qué en el disco de tu vida ¿Dónde te lleva esta canción? Porque A ver Yo empecé hace Siempre lo cuento Ya Más de 40 y pico de años Puse la primera radio FM Que hubo en la Argentina Con Cristian García Contestabile Y Oscar Álvarez Y este Salíamos con un bateo Pero llegábamos hasta Mar del Plata Porque no había nada El espíritu estaba Entonces yo Hacía un programa aburridísimo Como este Donde llevaba a alguien Y le preguntaba cosas Pero a mí me mandaba El intendente de San Isidro El obispo De los huevos Y tenía Un día Cumplo años Y yo no tomo alcohol Soy Astemio Pero estaba tan mal De guita y de ánimo Que me compré dos cervezas En una pizzería Y me las tomé Llego Al Al radio Con un pedo baboso Y le digo a Daisy McQueen Que era mi locutora Hace 43 años Y vino Le digo mirá Yo voy a empezar Si ves que Mirá Ahí esta va a ser una película A los 14 años Si ves que me desmayo Con Cacho Castaña Si ves que me desmayo Seguí vos Y empecé a contar mi vida Mi vida Todo lo que me pasaba Como un terapeuta Mi problema existencial Todo Y el gallego Soneira Que era el sonidista Me puso este tema de fondo Y ahí nació El ángel de la medianoche Entonces después me despedía Con un monólogo Que asomaste Entre la ventana de tu vida Y mirá el cielo Vas a ver un montón De ángeles que vuelan Entre todos los ángeles Paso yo Y esta música Sonaba al fondo Y terminaba Levantando Presley Este La canción Y fueron 20 años Ese problema Con esa música Que locura Yo me acuerdo Me acuerdo del chico De verlo De entrar como en un estado De fascinación también Porque Eras Lo políticamente incorrecto Toda la vida Pero era como A mi me acuerdo Era el que puteaba Yo no lo podía creer Como sabes que mi vida Es políticamente incorrecta Y nadie me la Algunos se la toman a mal La vez pasada Fuimos a comer con mi mujer A un restaurante en el río Y viene la señora A saludarme A ser grande Yo le veo Tiemblo Dos puntitas Tengo miedo Uy Mirá la cara Silvina se agarra la cabeza Silvina se agarra la cabeza Ángel ¿Cómo le va Ángel? Me dice Le digo ¿Cómo andas? ¿Estás sin corpiño? Y todos los que estaban en la mesa Se quedaron duros Le mando un beso Un beso a la señora Divina Señora ¿Sabes lo que? Estás sin corpiño Sí Y le pregunté Porque se me ocurrió preguntarle Pero toda mi vida Me falta el óvulo Como a Cristina Su frontal Y no tengo límite Yo te puedo decir cualquier cosa Pero no porque me tomo la atribución Porque se me cae Claro No es una decisión No es consciente Es como que ya estás Estás configurado así Una vez en este canal Creo que fue acá Viene Gerardo Sofobis De invitado Sí Y me dicen Por favor Ojo a la pierna El problema de la pierna El problema de la pierna No olvidate No olvidate Y le había regalado Que me costó mucho Porque me producía yo Un coso eso Para los sabanos Viste que Sí Era el raíz de Nogal Entonces cuando se va Le digo Gerardo un regalo ¿Cómo haces vos? No descubriste nada No Un regalo Gerardo Tomá Acá Tengo 20 de estos Y me dicen Te hay que hacer el canje De los taxis Y nos llevamos del aire Le digo Perdón Gerardo ¿Te vas a Gamba? No No Tremendo Le juro Le juro Y me miró Porque Gerardo Te va a hacer humor Viste bueno Yo me peleé con Gerardo ¿Por qué? 100 veces En este estudio también Un día que maltrató ¿Te acordás de Pacotillo? Sí Lo maltrató Eran a 5 de la mañana Y en una Preguntarle a Pacotillo Y preguntarle a Panami A varios que estaban ahí Luego bajar Le digo Perdón señor ¿Podemos cortar un segundo? Baje Bajó ¿Qué pasa Mami? Digo Si vos Seguí molestando a mi compañero Me levanto Me voy Y te cuelgo al skate A los chicos ¿Qué era polémica en el bar esto? No Eran los Rodríguez Ah los Rodríguez Sí, sí, sí Y después nos hicimos amigos Nos puteamos de nuevo Hice polémica Nos puteamos de nuevo Y lo lloré mucho Cuando se murió Porque era un tipazo Me encanta Próxima canción Del disco de la vida de Babi Está auspiciada ¿Sabías que San Luis Tiene todo? Solo faltas vos Vení y conocí La amplia propuesta Que solo San Luis Te ofrece En San Luis Tenemos al pueblo Más lindo del mundo Tenemos sierras y cascadas Ríos y lagos Tenemos termas Salinas Y las sierras De las quijadas Tenemos una variada Gastronomía San Luis Tiene En una época Yo estaba deprimido Y él también Los dos sin plata Como de costumbre Había un boliche My friend David En el Puerto de Olivo Que nos da de comer A los dos Él cantaba Café la humedad Por la comida Y yo le hacía chivo En la radio Que tenía 30 años Entonces Este Un día Hicimos polémica juntos Ya veníamos bien Crecimos Y hacíamos polémica juntos Y Cacho Y Cacho me cantó Atrás de la cámara Le llevaba De regalo Una guitarra A Jacopi ¿Le llevaste vos? Un luthier muy famoso Sí Le llevé una guitarra De regalo Cacho Tomate La debía Entonces le agarra La fina Y me dice Escucha Estoy haciendo esta canción Era esta Y me queda Cacho Esa canción Para mí Ahora Me encanta Lo rodeado de artistas Que estás Por todos lados Por todos lados Estás rodeado de arte De músicos De actores Y se nota Que hay una Recién le dije A mi mujer Que pertenece A otro palo Cuando empezó A sonar la música Y entraste vos Digo amor Este es mi mundo Porque a veces La familia No te entiende Con este mundo Y vos estás con gente Que pobre Te aburre Porque en nuestro mundo Es esto Nosotros vivimos Para cuando salimos al aire Después estamos Como el oso Metidos Hasta la pierna Pero Nuestra vida es esto Son los compañeros El maquillaje Hacer reír Que la gente se divierta Esta es mi vida Y el lunes volvés Babi El lunes a las 11 de la noche Vuelve Babi Con Vasca Babi Por A24 A las 23 horas Y también lo tiene en la radio Todos los días En Radio Rivadavia Lunes a las 19 Con el regreso Ya sabes Sello de garantía Tiene Babi Chico Par El próximo disco El próximo tema Está auspiciado ¿Sabías que Farmacolor Tiene tres alternativas De tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas Para vos y para tu pelo Como siempre La encontrás exclusivamente En farmacias Farmacolor tradicional Formulada especialmente Para cabellos resecos O sin brillo Con melanina Y proteínas de la seda Farmacolor Y te argol 24K Repara tu pelo Desde la raíz Hasta las puntas Con oro Argan Queratina Y aloe Y si preferís Coloraciones Sin amoníaco Farmacolor Con aceite enriquecido De almendras Cocu y palta ¿Es la que la conozco? Ahí está Vamos charlando Acá tenemos La que viene el próximo Si llora de la conozco Si llora si ríes Si lloras si ríes De vos y si no ¿Dónde te lleva Con mi mamá? Mirá con mi mamá? Mirá cómo se casaron Ahí está papá Mirá los bigotitos Que tenía Flaco Vos sos un chico De San Isidro Pero de San Isidro Humilde Si Viste que uno Si pero no Porque esta familia Esa es mi tía Inés Si Ese es mi tío Jorge Y mi papá Eran Extremadamente De abolengo Extremadamente De abolengo La que era humilde Era mi vieja Que era Tana Claro Era de De La Calabria Los padres Si Pero la familia De papá eran Y tu infancia ¿Cómo fue? Babi Porque recién hablabas Que hasta los doce No te llegaban salir afuera Sé que también Que tu vieja Era medio brava Mamá estaba Totalmente pirada Pero Pero bien Era como babi Era un babi Claro Era un babi Le molestaba algo Y te cagaba trompadas Este Yo no eh Ahora estoy tranquilo No por eso No pues No 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 tranquilo Pero bueno Te escuché a vos también decir Que no te decían Esa era mi abuela Inés Mirá que bella Te escuché decir Que todos te decían Que tu vieja era divina Y vos decías Si divina Pero vine a ser el hijo O vos Claro Mi vieja era Cristina Kirchner Que es buena declaración Tal cual Yo lo dije ya En una nota Mi vieja Le caía simpático A todo el mundo Pero atrás había algo Que Pero no importa Mi mamá Sí Claro Y este disco Me lo pusieron Me regalaron el micofón Y un disco Era este Era este Después me regalaron La guitarra eléctrica Pero no me regalaron El amplificador ¿Ves? ¿Qué querés? Y lo escuché Más o menos un año De un lado De un lado y el otro Dos millones de veces Y después ¿Por qué no me compraban otro disco? No me pagué Y ya te desurro Escuchaste eso Y después Empecé a tener más discos Pero la música italiana Para dormir bien Por fin llegó a la Argentina Dormirte Dormirte Es el único medicamento En sobrecitos En forma de té caliente Con una formulación Exclusiva Que actúa rápidamente Como un poderoso Facilitador del sueño Dormirte No produce acostumbramiento Tiene sabor agradable Y viene en práctico Sobrecitos individuales Para comprarlos Cada vez que necesitas Antes de acostarte Un tecito de dormirte Dormirte de verdad Solo cuesta ¿Sabés cuánto? 500 pesos ¿Quién le iba a decir, eh? El banquito de los sueños Con Bobby y Checopar Mirá vos El banquito de los sueños Mirá vos Mirá vos Terminaste Mirá donde llenaste Pichón Te hiciste ahí Te hiciste en cocorito Terminaste acá Abriendo tu corazón Ahí está Y el último tema Del disco de tu vida Es vivir mi vida De Marc Anthony Ah, sí, claro Más per qué Y porque dice eso Viste, hay que vivir Hay que vivir La, 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 la Hay que vivir ¿Por qué? Abuela Por eso mismo Ahí te aplaudes Te aplaudes No, todavía no Ahora, como yo te digo Para Bobby Más allá de todas las cosas Te pasaron Escena, hablaste Cinco tiros Bueno La infancia Enviudaste después también Claro, durísimo Te pasó De todo De todo ¿Es por lo que te pasó Que sacaste esta conclusión De que la vida es La, 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 la O siempre tuviste eso De pibe? Mirá Yo estoy escribiendo No estoy escribiendo Mentira Quieren escribirme Como a vos Aflojate ¿Qué es eso? Cerrá los ojos Hacemos diván A ver Diván al dente Pero cosas que me han pasado en mi vida Muchas, muchas, muchas Todos los días Una anécdota Lo que pasa es que soy como un caricaturista ¿Viste? Todo lo que me pasa Yo lo voy reflejando en pensamiento ¿No? Entonces Entonces Cuando tenía Siete años Ocho No sé Yo nací en Carnaval El 16 de febrero Sí Y me compraron un pomo Al pego un pomo Porque no me dejaban ir a la puerta Entonces ¿A quién mojaba el loro? Bueno, tiene lógica Igual como la guitarra sin amplificador Esa Ahí está Todo tiene que ver Con la mitad vacía Exacto Entonces yo Me llenaba el pomo de agua Y me iba a la puerta Pelotudo Y escribía mi nombre Con agua Pero cuando llegaba la I Se me borraba la B Claro Por el calor de la vereda Bueno, así se va a llamar El libro, ¿no? Mi nombre en la calle Porque la vida es eso Cuando llegás a la I Se te borró la B Entonces Hay que vivir cada día Porque nunca vas a tener Tu vida completa Siempre te va a faltar Un montón de cosas Hasta llegar a la I Y a ver si esto dice así Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Un, dos, 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 tres, tres, un, dos ¿Y para qué llorar? ¡Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Hay que vivirla La, la, la Que voy a Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Un aplauso para Marius Y compadre, por favor Viva la vida, carasso Te hago entrega acá Del disco de tu vida Dame que tenés con el micrófono Tenés que tirar de la piola Y rompa, rompa, rompa Rompa, rompa, rompa Rompa, rompa, rompa Ay, ay, ay ¡Una! ¡Cremendo! ¡A verbo! Mirá, mostramos lo que lo queremos ver Hermoso, hermoso Esto voy a ir a casa en un cuadro Por favor, eh Por favor Te cuento vos Conejo Verde Laza sus nuevos vinos En botellas de aluminio Rosé y Janín Dulce Natural Descubre la nueva era De Conejo Verde Y únete a la revolución Conejo Verde Ahora en botella de aluminio Fácil de enfriar Fácil de tomar y compartir Reutilizas y todo vuelve a empezar Descubre los nuevos vinos de Conejo Verde Y únete a la revolución Por las noches Y te alcalambra Los pies a las piernas Llegó a la Argentina Arthrostop Calambres El 70% de los adultos mayores de 50 Sienten calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies Estos espasmos musculares Se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas Arthrostop Calambres Con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E Te brinda diariamente el complemento que necesitas Se prepara como un rico jugo Y viene en sobrecitos de bolsillo Que puedes comprar de a uno Para tus calambres Arthrostop Calambres El rojo Y para los que no pueden ingerir azúcar Arthrostop Calambres sin azúcar El verde Ahora también en cajas de cuatro sobrecitos De venta en farmacias No puedo, creo que me están diciendo ¿Qué te están diciendo? Ay, Fernando ¿En serio? ¿Eduardo? ¿Qué? Llamó a Feynman ¿Sí? Dice que tiene... La denuncia es muy grande para hacer ¡No! Pero pará, pará ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo, seguro Porque Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo Los dos productos más exitosos del mercado Ahora juntos Zona Libre Kit elimina, repela y evita el recontagio de piojos y liendres Ya los conocés El rojo los elimina en una sola aplicación Y como actúa física y no químicamente Es 100% seguro Y podés utilizarlo tantas veces como quieras Con el azul los piojos ni se acercan Una sola aplicación diaria evita el contagio Y además no daña el pelo Como siempre encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay Mañana 22.30 Nos visitan Yayo Mariano Martínez y El Bicho Gómez Noche al dente Mañana 22.30 Solo en América Vos generosa Vos egoísta Vos cocinando Vos cocinada Expertos en variedades Igual que vos Cerveza Imperial Ya sabés que BC es bajas c***días Pero BC también es un estilo de vida Es buen comienzo Y también es buena rutina Sí, ya sé que rutina no va con C Pero toda buena rutina es una buena costumbre BC, que lo bueno sea costumbre Un día decidimos juntar en un mismo lugar A quienes aman Harry Potter También a los fans de los realities de Supervivencia al Desnudo De mecánicos Bah, de todos los realities A los superfans que se ponen todo Y a los que ven de todo Y se ponen lo que encuentran Y a quienes miran la casa del dragón Y no ven la hora de que llegue el domingo Ese lugar se llama Max Bueno, lugar, lugar Es una manera de decir Es en sus pantallas Y tiene espacio para todos Llegó Max Y está lleno de historias Que tienen mucho más que ver con vos Max, mucho más que ver Nueva Salta Cautiva Session IPA Una cerveza fresca Y con un toque cítrico De alta tomabilidad Nueva Salta Cautiva Session IPA De alta tomabilidad Para beber tranqui Ya todos sabemos que BC es bajas c***as Pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida Es buen comienzo Y buena caripela Mayonesa BCA Tremendo Sándwich Bien, cuenta BC es bajar un cambio Y buena compañía Si te haces un jugo BC es Buen color Y también BC es buena rutina Sí, ya sé que rutina no va con C Pero toda buena rutina es también una buena costumbre BC, que lo bueno sea costumbre Cuando algo te duele Quieres velocidad Quieres un alivio rápido Pero como doctor Además de darte un alivio rápido Tengo que ir a lo profundo A la causa del dolor Por eso recomiendo Tafirol Plus En cápsulas blandas Su fórmula tiene acción dual Alivia el síntoma Porque bloquea la señal del dolor Y lo ataca desde su origen Porque desinflama Tafirol Plus Rápido alivio en cápsulas blandas Hay cosas que la gente muchas veces quiere esconder Como la onicomicosis ¿Para qué esconder si la podés tratar? Con UNESIA El tratamiento número uno en ventas en Argentina Lo aplicás diariamente La uña va creciendo sana Y solo resta ir cortándola Esconder el problema Es una solución eventual Tratar Una solución efectiva UNESIA El reparador de uñas número uno Tu nivel de inglés es muy poquito O recontra, mil poquitos Aprende ahora Porque yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas La uña me divierte Y me excita ¡Panama! Volvió Black Carrefour Hasta el lunes 70% de descuento En la segunda unidad en marcas de Galletitas, cacao y shampoo Además, patamuzlo a 1599 pesos por kilo Descargá la app Carrefour Y disfrutá de descuentos exclusivos ¡Paren todo! ¡Gran noticia! Tafirol El número uno en alivio Descubrió un doble Doble efecto bloqueador del dolor Nuevo Tafirol Duo Con la potencia del paracetamol de Tafirol Para aliviar dolores intensos Y con la rápida acción desinflamante De su nuevo ibuprofeno Más paracetamol de Tafirol Nuevo Tafirol Duo Alivio efectivo y potente del dolor O la increíble con el nuevo Axe Black Remix Con notas de visa Nadie quiere perder líquidos Pero a veces, después de darlo todo Comenzás a deshidratarte Y después te volvés a hidratar Para seguir dándolo todo Divi a fondo Nueva Benedictino Probala ¿Dolor de panza? Conta hasta nueve ¿Cólicos? Conta hasta nueve ¿Hinchazón? Conta hasta nueve Presentamos Hepatalgina 9 hierbas Sus nueve poderosas hierbas Comienzan a actuar a partir de los cinco minutos Controlando efectivamente el dolor de panza Los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal Relajando los músculos contraídos Hay una nueva forma de aliviar tu panza Es segura y natural Hepatalgina 9 hierbas Calor, ¿eh? Sí, ¿qué tenés para tomar? Con este calor tenés que estar bien hidratado Probá Suerox Es riquísimo Tiene cero azúcares, ocho iones y cero calorías Así te hidratás correctamente y recuperás electrolitos Suerox Hidratación que va con vos ¿Tenés hemorroides? No, pero el primo de un amigo dice que arde No, pero el primo de un amigo dice que son muy dolorosas Si vos sos el primo de un amigo, te recomiendo Nixon Que ayuda a desinflamar las hemorroides y aliviar el dolor, ardor y picazón desde la primera toma Con Nixon me siento en las nubes Para situaciones intensas necesitas algo más intenso Tafirol Plus te da triple beneficio Sus cápsulas blandas tienen rápida acción Con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria Para aliviar los dolores intensos Tafirol Plus, rápida acción Un día decidimos juntar en un mismo lugar a quienes aman Harry Potter También a los fans de los realities de Supervivencia al Desnudo De mecánicos, bah, de todos los realities A los superfans que se ponen todo Y a los que ven de todo y se ponen lo que encuentran De quienes miran la casa del dragón Y no ven la hora de que llegue el domingo Ese lugar se llama Max Bueno, lugar, lugar Es una manera de decir Es en sus pantallas Y tiene espacio para todos Llegó Max Y está lleno de historias que tienen mucho más que ver con vos Max, mucho más que ver Yo soy Juan Mis amigos me dicen el último, Juan Bueno, el último Bueno, el último Bueno, el último Buscapina es Buscapina Y es dúo Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva 40 años cuidando la panza Zapan Pancita de los argentinos Hay postas que se comparten Como la frescura más rica de Levité Hecha con agua mineral Villa del Sur Y delicioso jugo natural de frutas Levité Frescura posta Del viernes al domingo en Jumbo 3x2 en vinos Espumantes Galletitas dulces Chocolates y bombones 70% de descuento en la segunda unidad en mantecas Postres lácteos Y marcas de quesos untables y yogures Y 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de leche En larga vida Zumbo te da más Adweiser La birra de Lola Panuz Argentina Arrugas Serum o no serum Obvio serum El nuevo serum antiarrugas teatrical El primer serum con células madre y ácido hialurónico Reduce arrugas y líneas de expresión Y brinda un efecto tensor Nuevo serum antiarrugas teatrical A un super precio Porque la cuestión es estar y verse bien Teatrical ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra Para hidratar esos pequeños gestos Villa del Sur Lo bueno viene de adentro La migraña se siente así Yo recomiendo Tafirol Migra Toma dos para la migraña Y uno para el dolor de cabeza Alivia el dolor a partir de los 10 minutos Porque combina la efectividad del paracetamol Con la potencia de la aspirina y la cafeína Alivia la migraña y seguí adelante Con Tafirol Migra Hay postas que se comparten Como la frescura más rica de la nueva Levite Mandarina Para los que les gusta la mandarina Y para los que no también Levite Frescura posta Un día decidimos juntar en un mismo lugar A quienes aman Harry Potter También a los fans de los realities de Supervivencia al Desnudo De mecánicos Va, de todos los realities A los superfans que se ponen todo Y a los que ven de todo Y se ponen lo que encuentran De quienes miran la casa del dragón Y no ven la hora de que llegue el domingo Ese lugar se llama Max Bueno, lugar, lugar Es una manera de decir Es en sus pantallas Y tiene espacio para todos Llegó Max Y está lleno de historias Que tienen mucho más que ver con vos Max, mucho más que ver Del viernes al domingo en disco 3x2 en vinos Galletitas dulces Chocolates Y marcas de cervezas Y 50% de descuento En la segunda unidad De marcas de leches larga Vidas jabones Para la ropa Y desodorantes corporales También cuarto trasero 1.999 pesos el kilo Además aprovecha Precios convenientes Nuestra canasta de productos Que cuidan tu bolsillo Todos los días Compra también online Spadweiser La birra de Lola Panusa Argentina Fue la mujer más deseada de los 80 Protagonizó romances fogosos Y escándalos estrepitosos Fue tapa de todas las revistas Pero las adicciones La llevaron al abismo Camila Pericé Fragmentos de una mujer Exclusivo Su familia y sus amigos Se reúnen para cumplir Con su última voluntad Secreto Verdaderos Este sábado a las 20 Por América Aquí estoy Último bloque de Noche al Dente Gracias a mis amigos Black Music Por acompañarnos siempre Con todos los instrumentos De estar acá la parejita Pobrecito Para el programa Se van a llevar un mail El arroba Mi espíritu libre Rosé Espumante Extra Rosé Mi amiga Pame David Que lo puedes conseguir En arroba Elenica Group Dije mal Arroba mi espíritu libre Rosé Ahí se meten y lo consiguen Que es riquísimo Estamos acá con la flamante pareja Hermosa Los recién casados Les preparamos un regalo Yo sin no te quise joder Pero sé que hay una canción italiana Con la que entraron Ah sí Y les damos un vidito de la boda Así que nos queremos ir con eso Porque es una canción hermosa Babi te quiero agradecer mucho Una cosa Quiero decir que lo de Eduardo Feynman Sí Me lo contó Johnny Viale Pero no quiero que lo No quiero meter nada No nos quedó nadie por nombrar El lunes vuelve Babi Con Basta Babi A las 11 de la noche Acá por A24 Una maravilla Babi en vivo todas las noches El clásico de la televisión Gracias de todo corazón Por haber venido De corazón No quedate que te voy a cantar Y sí, la hermosa para vos La pasaste bien Bueno, vamos con esta Nos vamos con esta La disfrutan Ven el videito Nosotros nos vemos mañana Acá en Noche al Dente Como todas las noches Sueñen cosas lindas Que seguro se cumplen Los amo Vamos Si te estoy bien Será porque te amo Yo canto al ritmo Del dulce tu respiro Y primavera Será porque te amo Cade una estela Ma dimmi dove siamo Que te ne frega Será porque te amo E vola, vola, vola Si sa Sempre un anato Si va E vola, vola con me Il muove matto Perché E se l'amore non c'è Basta una sola canzone Per far confusione Puri dentro di ti E vola, vola Si va E vola, vola con me E un amore non c'è E se l'amore non c'è Basta una sola canzone Per far confusione Puri dentro di ti